observa la respiración cómo te sientes hoy para iniciar tu práctica de yoga y conectar con el momento presente para nutrirte de nueva energía fortalecer el cuerpo físico, mental, emocional y energético y fortalecer también la conciencia en conexión con el corazón respira profundo y observa cómo te sientes ahora cómo está tu cuerpo los chakras se alinean recuperan sus colores, sus frecuencias y vamos a hacer un pequeño círculo desbloqueando las cadenas musculares y relaja el cuello un poco más y vas abriendo espacios dejando que la energía circule y me quedo en el eje me dejo caer hacia atrás estiro y despego exhalas y ahora adelante extiendes mira hacia el entrecejo y me dejo caer hacia atrás estiro y despego y ahora adelante alarga el torso y una vez más despegas exhalas relaja los hombros y me quedo en el eje entrecruza los dedos de las manos hacia abajo extiendes inhala arriba y abre espacios alargando el torso y volvidas al asternón dejo que la energía circule exhala saca todo el aire nos quedamos ahí conectando cielo y tierra pedimos mucha protección para nuestro querido planeta para el tejido humano que somos que haya conciencia amor y que todas las personas palma juntas que tienen poder que están ahí en el poder tomen las mejores decisiones para nuestra humanidad que haya paz conciencia amor se unan en esas personas que tienen poder pedimos esa ese milagro que conciencia y amor se reúnan y que esas personas tomen decisiones positivas constructivas para la humanidad muy bien siempre que estamos haciendo yoga podemos también como no es algo físico estamos conectando con energía del universo comunicarnos con el universo y hacerle el pedido hazle tu pedido personal al universo hicimos uno transpersonal que también nos incumbe y ahora pídele algo al universo para ti y lento desbloqueamos todo el torso hacia adelante agradeciendo todo lo bueno todas las bendiciones le agradecemos tener la herramienta para conectar y caminando con las manos lento subo vértebra por vértebra lo último la cabeza y entrecruce los dedos de las manos hacia abajo exhalas deja las manos ahí hacia abajo inhala arriba lejos abre espacio dale espacio a la tiroides y barbilla se las ternón despega todo por detrás inhala adelante abre espacio y barbilla se las ternón despegas exhalas y abro adelante garganta relajada mandíbulas relajadas y barbilla se las ternón despegas y una más y me quedo en el eje muy bien inhala arriba lejos abre espacios vamos a poner las manos juntas palmas juntas alarga en nuestra plegaria de hoy y llevamos la energía al campo micromagnético muy bien lentamente vamos a ponernos en cuatro patas a lo largo de la esterilla bien pon peso en las manos y abre adelante extiende mira el entrecejo y empuja atrás despega todo relaja abre estira suelta tensiones recuerda respirar en las diferentes partes del cuerpo manejando así lo que más puedas tu cuerpo conociendo cómo funciona y activando diferentes partes llevándole oxígeno inhala abre adelante extiende miro el entrecejo y empuja atrás despega todo estira más suelta el peso de la cabeza y quédate ahí empujando hacia atrás las vértebras respira en toda la columna y me quedo en el eje las palmas están debajo de los hombros llevo el peso a la izquierda pierna derecha atrás lejos alarga el torso extiende y conecta cielo y tierra una vez más abriendo espacios y cambio otro lado cruzo extiendo lejos abriendo espacios y cambio una vez más extiendo lejos abro espacios miro la palma que está arriba y cambio otro lado vuelvo a cruzar muy bien vuelvo al eje abdobna seda antropote los dedos de los pies y empuja la cara hacia atrás talones apoyados alarga el torso estira despega suelta relaja las inserciones posteriores y siente la respiración puedes practicar la respiración Uyay donde te vas nutriendo en la experiencia de la respiración relaja los hombros profundiza la respiración una respiración una respiración más flexiona las rodillas miro donde voy a ir entre las manos y salto entre las manos abro adelante hacia el entrecejo frente hacia las pernas exhalas alarga el torso y empuja sobre y subes activando lejos las cadenas musculares y llevo la energía al campo electromagnético inhalas una vez más vamos a salud al sol alarga el torso los chakras se alinean recuperan sus colores sus frecuencias vamos al suelo alarga el torso estira más suelta el peso orbita hacia la tiroides inhala luego abra adelante extiendo miro al entrecejo llevo el peso las manos salto atrás como cerca del cuerpo bajas y en adelante abro el torso extiende lejos y empuja la cabeza atrás talones apoteados y exhalas y abdomen tórax clavículas y exhalas una respiración más y exhalas mula y exhalas y exhalas y exhalas siempre juega siempre juega un poco porque así vas explorando espacios en tu cuerpo un tendón una rodilla un hombro el cuello alarga la columna estira lejos hacia el cielo alarga más las cadenas musculares y llevo la energía al campo electromagnético entonces vas observando donde están los bloqueos inhalas y dejas que todo circule exhalas saco el aire inhalo adelante respira profundo salta atrás sostienes ahí la fuerza y luego flexionas inhalo adelante agarro el torso alarga y empuja la cara hacia atrás talones apoyados despega las inserciones posteriores de la cadera abdomen hacia adentro alarga lumbares cadenas musculares hombros alejando las orejas activa empujando el suelo y explora espacios ahí en la espalda también despega estira y suelta flexiona las rodillas abdomen hacia adentro relaja por detrás miro donde voy a ir salta alarga el torso frente hacia las piernas exhalas y empuja suelo y sube desactivando lejos los brazos hacia el cielo abre espacio recuerda que es tu propio movimiento y llevo la energía al campo hipromagnético inhalas exhalas inhalo adelante salta atrás como cerca del cuerpo bajas inhalo adelante exhalo atrás talones apoyados relaja los hombros estira más respira profundo te nutres con la energía del universo una respiración más una respiración más flexiona las rodillas miro donde voy a ir salta entre las manos abre adelante frente hacia las piernas exhalas y empuja sobre y sube desactivando lejos los brazos y llevo la energía al campo hipromagnético muy bien seguimos vamos a hacer el saludo al sol B flexiona extendiendo lejos a la postura de poder vamos a activar un poco pégate las piernas extiendes por detrás abre adelante miro en el trecejo peso en las manos salta atrás con cerca del cuerpo bajas deslizas adelante abre el torso extiende lejos empuja la cabeza atrás talones apoyados izquierdo hacia afuera el derecho pasa entre las manos al guerrero 1 extiendo la pierna de atrás bien activa talón arriba palmas al suelo flexiona y no lo adelante empuja atrás talones apoyados bien derecho hacia afuera izquierdo entre las manos abro adelante lejos palmas al suelo talón arriba otra pierna atrás lejos flexiona y no lo adelante alarga el torso y empuja la cara hacia atrás talones apoyados me quedo ahí respirando profundamente estira suelta relaja dentro de la respiración flexiona las rodillas observa si hay alguna tensión la sueltas miro donde voy a ir salto entre las manos adelante flexiona y aprovecha estirar todo por detrás y subes el torso extendiendo dirección opuesta brazos y cadera relaja lumbares larga el torso y desarmo y desarmo una vez más inhalas a la postura de poder exhalar inhala adelante salta atrás flexiona brazos abro adelante extiendo empuja la cara hacia atrás talones apoyados gira pie izquierdo hacia afuera y el derecho pasa entre las manos abro adelante extiendo lejos talón arriba respiro profundo empuja la cara hacia atrás empuja la cara hacia atrás talones apoyados pie derecho hacia afuera izquierdo entre las manos abro adelante el torso talón arriba otra pierna atrás lejos flexiono y la delante empuja la cara hacia atrás talones apoyados me quedo ahí respiro profundo uno respeto más flexiona miro donde voy a ir salta entre las manos abro adelante lejos fritas en las piernas exhalas flexiona y estira todo por detrás y subes el torso extendiendo lejos y desarmo muy bien una pierna adelante y otra atrás desbloqueamos la cadera en círculo como está la cintura desbloquea relaja y cambia en sentido contrario desbloquea relaja la cadera la cabeza del fémur la articulación del lado del otro las cadenas musculares de las piernas y haces tu propio movimiento desbloqueando con conciencia y cambia del otro lado desbloquea en círculos relaja abro espacios y cambia en sentido contrario desbloquea muy bien me subo alarga el torso y extiende en diagonal observa la respiración recuerda es fundamental la respiración la postura cambio cruzamos hacia el otro lado giraron los pies y extiende de lado abriendo el torso observa las cadenas musculares abre espacios bien queremos que el torso vaya hacia el cielo o sea esto el torso Josefina mira abre ahí ahí y extiende lejos alarga el lateral del cuerpo y cruzamos hacia el otro lado otra vez giraron los pies y la axila va a la altura de la rodilla palma al suelo y abre el torso otra vez y en diagonal a ver hasta donde llego abro espacios empujo el suelo y respira profundo alarga más y muy bien subes empujando el suelo cruzamos hacia el otro lado bandas activos palma al lado del pie abre el torso abre la cadera y extiendes hasta donde llego alarga más un arceso más muy bien y giramos al lugar con la esterita talones hacia afuera me tomo de los dedos gordos estira por detrás las inserciones posteriores y llevas el torso hacia la línea de las piernas extendidas relaja los hombros te ajustas ahí siente la respiración alarga los músculos posteriores fíjate si puedes apoyar la cabeza jugando un poco y estimulando así el sahas rara gira despega suelta muy bien tómate las manos por detrás y abra el pecho y las manos quieren ir hacia el suelo gira despega suelta relaja empuja el suelo abro el pecho y despega respira profundo una respiración más y empuja suelo y subes como si te estiraran toma de los brazos muy bien y vamos hacia el pie que tenemos en el lado corto de la esterilla el otro queda atrás abre estira despega las inserciones en las piernas despega observa las cadenas musculares y relaja la rodilla en el suelo relaja la cadera relaja el pie atrás vamos a hacer un pequeño con mucho cuidado movimiento un lado y al otro a ver hasta donde llegó a un lado con cuidado abre un hacia adentro y relaja las cadenas musculares de la cadera muy bien ahora activa por delante la pierna te vas a apoyar ahí y el torso hacia arriba lejos los brazos te extienden el torso hacia arriba también y voy hacia atrás abraza mi dedo abre estira despega abre estira despega barbilla es razonable siempre los músculos hacia arriba le ayudan estando hacia el suelo y vamos a ir a la postura del niño desbloqueando la cadera por detrás y lumbares descansa ahí y exhalas y exhalas y exhalas respira respira en toda la columna uno refece más y vamos a mira donde va a seguir entre las manos vamos a llevar la otra pierna entre las manos bien y extiende la cadera despega estira juega un poco despega abro estira despega las inserciones muy bien relaja la rodilla en el suelo relaja el pie activa la pierna empujando el suelo el torso hacia arriba lejos ahora estira despega hacia el cielo y no olvides hacer en el suelo apoya el pie atrás vamos a ir a la postura del niño otra vez relaja los hombros estira lumbares alarga el torso los músculos laterales intercostales miro entre las manos apoyo el techo la barbilla en el suelo postura hacia adelante empuja el suelo relaja la columna a la cobra viene aquí la columna es cuelga de los brazos a un lado al otro miro hacia atrás y estira las cadenas musculares con cuidado abre el torso cuidado lumbares con la abdona hacia adentro y miro hacia atrás y una vez más y apoya los dos de los pies y empuja la cabeza hacia atrás talones apoyados respira en toda la columna deja que el cerebro también se llene de energía nueva de nueve suelta los bloqueos mula anda activo diana banda despega por detrás más llevo el peso a la izquierda pierna derecha arriba lejos estira despega suelta relaja relaja la cadera dejará caer miro el pie por el otro lado abriendo más y extiende lejos hacia el cielo la pierna flexión hacia el pecho llevo el peso hacia las manos y el pie va a ir entre las manos talón se apoya atrás empuja el suelo y subes activando lejos las cadenas musculares hacia el cielo talón arriba ahora estira 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 hacia el cielo y cruzamos por detrás en torsión siente la respiración bandas activos tratamos de estar sin sin contracturar el cuerpo alarga palmas al suelo te derrobo boca abajo estira es pega suelta relaja por detrás alarga las cadenas musculares y llevo el peso a la derecha pierna izquierda arriba lejos estira es pega suelta relaja ahora espacios deja la cara hacia otro lado la miras por debajo de la axila flexionando extiendes rodillas el pecho el pie va entre las manos talón se apoya atrás extiende lejos hacia el cielo el guerrero uno talón arriba deja los brazos ahí lejos alarga el torso muy bien cruzo siente la respiración uno respiro más inhalo arriba y ponemos al suelo vamos a la tabla más alta pie juntos sostengo ahí mano izquierda al centro de la esterilla empuja el suelo y subes a la tabla lateral exhalas y cambio de otro lado cruzo palma derecha al centro de la esterilla empuja el suelo y las dos manos debajo de los hombros palma izquierda al centro de la esterilla giro la cadera la pierna que está arriba pasa atrás abre estira despega la cadera ahí como si volaras abre la cadera empuja el suelo y cruzo al otro lado siente la torsión cruzo y vuelvo al eje los dedos al suelo y descansa ahí respirando me permite este descanso y esta relajación observa la respiración en el eje del cuerpo alarga los brazos hacia adelante y exhalas abdomen tórax clavículas y exhalas y abdomen tórax clavículas y exhalas acerca los antebrazos a las rodillas alarga el cuello los pies por fuera relaja los hombros te permitas este momento relajación y una mano empuja hacia el lado opuesto empuja el suelo empuja el suelo y caes de la respiración y renuevas tu energía descansando un instante relaja el hombro y y cambio otro lado empuja relaja el otro hombro relaja el cuello relaja la garganta y y me quedo en el eje me pasa energía una mano en la cabeza la otra por detrás en la base del cráneo y le decimos al cuerpo que esté tranquilo que todo está bien todo es perfecto sientes calma tranquilidad relajación energía positiva gracias gracias Muy bien. Vamos a hacer la postura de cabeza, que se anima, entrecruzo los dedos de las manos, los codos están debajo de los hombros, como si abrazaran un poco los antebrazos, la cabeza, y empuja el suelo, activando bien los hombros, brazos, antebrazos, protegiendo de esta manera las cervicales, que no se aplasten entre sí, sino que se estiren entre sí. Apoyo los dedos de los pies y activa los hombros y brazos, y empuja la cara hacia arriba, activando las cadenas musculares de las piernas. Con el abdomen bien firme hacia adentro, mulabanda, uyanabanda, camino, camino, estirando las cadenas musculares de las piernas y cadera, y una pierna lejos hacia el cielo. Es la primera etapa, esta pierna te estira de la cadera hacia arriba, activa bien, y empuja el suelo, empuja el suelo con los brazos, los músculos del abdomen te sostienen, y hasta que te sientas más seguro puedes tener esta pierna debajo, porque con esta de aquí no te caes, estás cerca del suelo. ¿Ves? Acerca, y subo, activa, 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 abdomen hacia adentro, alarga el torso hacia arriba, en equilibrio. Cuando vayas a bajar, lentamente con control, abdomen hacia adentro, empuja el suelo, empuja el suelo con los brazos, la cadera va un poco hacia atrás, y acercalo, las rodillas hacia el pecho, y bajas suavemente desde los abdominales, y descansas ahí. Bien, ahí voy. Camina, camina, alarga el torso, abdomen bien fuerte, una pierna lejos hacia el cielo, ahí lo tienes, hacia el cielo, hacia el cielo, te vas un poco atrás, piernas juntas hacia el cielo, muy bien como bajaste. Ahora lo hacemos otra vez. Como se abraza la cabeza, alarga el cuello, empuja el suelo, con las piernas lejos, cadera arriba, cadera arriba, activas las cadenas musculares, empuja el suelo, lejos hacia el cielo, abdomen hacia adentro, piernas juntas, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, muy bien, abdomen hacia adentro, cadera atrás, mucho mejor que la vez pasada. Camina. Muy bien, una pierna lejos hacia el cielo, sin saltar ni nada, activas el cielo, panza adentro, panza adentro, mucho mejor, la vez pasada, empuja el suelo, rodillas al pecho, con control, muy bien. Una vez más, que quería ver algo, esto bien fuerte. Y hacia el cielo, alarga todos los músculos del torso, sin saltar tanto, más con el control del abdomen, 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 abdomen. Bien. Bien. Muy bien. Esta postura se hace para meditar, para activar las cadenas musculares, la meditación es como un reto. Y relajamos un momento ahí, un reto que te ayuda a seguir trabajando contigo mismo, pero la idea es llevar la energía al cerebro, chakras superiores. Se trabaja con las fascias, las cadenas musculares. Alarga bien los brazos. Bien. Llevo el peso a las manos. Peso a las manos. Llevo el peso a las manos. Y empujo la cara hacia atrás. Al perro boca abajo. Me quedo ahí un instante. Vuelta más. Y vamos a sentamos. Llevo una rodilla hacia el pecho, luego la otra y nos sentamos. Muy bien. Me abrazo a las rodillas. Y seguimos. Nuestra sesión de yoga, relajando todo. Despego. Queremos que la columna vaya hacia arriba. Despega las inserciones posteriores. En la cadera. En el sacro. Los coxales. Y en la articulación del fémur. Me quedo en el eje. Me deslizo hacia adelante a la postura. De la pinza. Llevo una energía hacia los pies. Muy bien. Y hasta donde llego. Ahí muy bien. Bajas. Descansando un instante. Alarga el torso. Uno repeso más. Y acarriendo las piernas. Subo, subo, subo. Y llevo una energía hacia los pies. Y subo los linfáticos. Y llevo hacia los pies. Subo los linfáticos. Me abrazo a las rodillas. Y vamos a la postura de la nave. Y me abrazo. Y extiendo. Y me abrazo. Extiendo. Una más. Extiendo. Me tomo de los dos gordos y me cuelgo de los pies. Alarga. Miro el entrecejo. Abro espacios. Y bajamos. Caminando con las manos. Baja, baja, baja. A ver hasta donde llegas. Y descansa ahí. Alarga el torso. Relaja los hombros. Estira más. Despega. Muy bien. Hasta donde llego. Hasta donde llego. Caminando con las manos. Pongo peso en las manos. Voy hacia un lado. Me cuelgo de este lado. Extendiendo lejos. Como si fuera un movimiento de un columpio. Vamos a un lado y al otro. Te subes arriba de este. De esta articulación. Relaja los hombros. Alarga más el torso. Y esta pierna queda liberada. Del peso. Que vamos a hacer como un juego. Como un juego. Vamos a hacer ahora. Me subo. Y voy a llevar esta pierna hacia atrás. Estoy en esta. Y me subo. Y vuelvo. Deja que gire libremente la articulación. Y me subo. Y me subo. Arrigo de esta cadera. Y me subo. Y me subo. Y vuelvo. Y juego. Y me subo. y desarmo muy bien, cambio a otro lado cruzo, le quito el peso a esta para que gire y alarga el torso y a un lado y al otro relaja la cadera, abdomen hacia adentro relaja los hombros entra la respiración desbloquea este lado la cadera alarga el torso muy bien, y ahora súbete y esta pierna la giramos hacia atrás y me subo y vuelvo al eje la cierro y vuelvo y me subo hasta donde pueda pon peso en las manos hacia atrás, mira Miguel y me subo, puede estar acá pero me subí me subo la cadera y vuelvo voy girando abriendo despacito la cadera y relajamos a un lado al otro, muy bien un poco de automasaje como está haciendo Marta me gusta el automasaje muy bien las ingles a un lado al otro al otro y lentamente bajo caminando con las manos hasta donde llego está bien descansa ahí y pongo peso en las manos me ayudo con las manos descansamos un instante me tomo de las rodillas pie con pie a vestir despega la columna hacia arriba relaja la cadera aleja los pies de la cadera y acariciando las piernas hacemos un poquito de automasaje en las piernas despega por detrás abdona hacia adentro y bajas estirando todo siempre hasta donde uno llega hasta donde uno llega sin forzar nada muy bien y descansa ahí y exhalas abdomen tórax clavículas y exhalas y abdomen tórax clavículas y exhalas palmas al suelo empujas un lado y descansa ahí relajando los hombros y caminando otro lado te subes y extiendes relaja los hombros y una vez más te subes extiendes las cadenas musculares las inserciones relaja hombros y extiende me quedo en el eje agarizando las piernas subo 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 y pies cerca de la cadera empuja la cadera hacia arriba punta talón la cabeza cuelga atrás punta talón abre la cadera hacia arriba y empuja con los talones la cadera hacia atrás inhalo arriba abre el torso exhalo atrás inhalo arriba exhalo atrás miro la panza inhalo arriba miro el entrecejo miro la panza una vez más inhalo arriba exhalo atrás me quedo ahí inhalo arriba vamos a la postura de la pinza respira profundo exhalo adelante abre el torso hacia adelante los dedos como ganchitos te atudan y bajas abdomen te quedas ahí respirando tórax clavículas y exhalas y abdomen tórax clavículas acarizando las piernas subo palmas al suelo inhalo arriba la cabeza cuelga abdomen hacia adentro empuja el suelo estira todo pega más empuja 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 miro el entrecejo y bajamos y vamos a ir a la postura del pez una versión apoyo las manos debajo de la cadera los codos al suelo como si estuviera tomando sol y la colonia al suelo relájate ahí respira profundo relaja el cuello puedes mirar el entrecejo y empuja el suelo abriendo el pecho adelante va a olvidar hacer esterno cuidando cervicales empuja el suelo subes y vamos otra vez a la postura de la pinza relaja todo por delante con el peso del cuerpo una represión más muy bien ahora vamos a hacer nos vamos a ir hacia un lado me subo arriba de una cadera y la otra hazlo lento y suave para sentir el estiramiento posterior suelta el peso del cuerpo más relaja hombros al otro a un lado al otro y eso es apenas subo subo y vamos a hacer medio loto y a un lado y al otro desbloqueamos hazle un poquito de masajito a la rodilla a un lado y al otro bien flexionada la rodilla muy bien a un lado y al otro y observa las cadenas musculares de un lado y al otro bien alarga la columna hacia arriba bien así se acomodan las inserciones las articulaciones se van flexibilizando y cambio de pierna del otro pie a la ingle bien flexionada la rodilla la cadera relajada de un lado y al otro siempre hasta donde llegas sin hacerte daño se van flexibilizando las articulaciones muy bien y ahora vamos a hacer una postura para alargar esta postura para alargar los cuádriceps vamos a abrir un poco los talones hacia afuera y relaja aquí las cadenas musculares bien los isquiones quieren ir hacia el suelo a ver hasta donde llegamos y caminando con las manos estira las cadenas musculares relaja lumbares y vamos a tratar de ir hacia atrás a ver hasta donde llego y descansa ahí lo que más puedas abdomen respira profundo tórax clavículas y exhala relaja las lumbares y abdomen tórax clavículas y exhalas relaja lumbares y abdomen tórax clavículas te tomas de los pies empuja el suelo y subes estirando los cuádriceps bien relajamos hacia adelante vamos a ir a cuatro patas otra vez para relajar lumbares y la espalda abre adelante relaja todo miro el entrecejo empuja atrás miro la panza y estira abre adelante extiende miro el entrecejo empuja observa las cadenas en cuenca te estiras y estira más me subo arriba a la izquierda pierna derecha atrás lejos abre espacio de lado y cambio otra vez cruzo y extiendo como si te desperezaras muy bien vuelvo al eje y vamos a la postura del niño descansa un instante ahí le decimos al cuerpo que esté tranquilo que haya coherencia cuerpo mente emociones y energía y vamos a poner los brazos hacia atrás un instante relajando los hombros déjalos caer y permite que la energía del universo te sane te equilibre y te armonice que la energía de la energía y te armonice que la energía y te armonice y te armonice a la energía de la energía Gracias. Muy bien, lentamente vamos a repostarnos boca arriba, un abrazo a las rodillas, y hacemos un pequeño círculo con las rodillas juntas, observando el sacro, los coxales, cambio al otro lado, desbloquea, muy bien, una pierna hacia el cielo, lejos, me cuelgo de la pierna, ponle peso, y a la otra al suelo, a un lado, al otro despega las inserciones en la cadera, aprovecha a relajar la espalda, mula banda activa, udiana banda, me tomo el dedo gordo, la otra palma al suelo, y abro, 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 y la cabeza va en el sentido contrario. Y vuelvo al eje, me cuelgo de la pierna, flexionas, y el pie va hacia el torso, luego hacia la ingle, te relajas ahí, medio loto. Como si estuviera atado el pie, lo atraes hacia el torso, sostienes, y relaja las cadenas musculares de la pierna. Muy bien, ahora, antes de ir a la otra pierna, vamos a flexionar la que está abajo, relaja la cadera, y vamos a hacer un pequeño, relajando las cadenas musculares, movimiento de apertura de cadera para que las fascias se lasticen, los tendones también, abro, estiro, despego, abro, estiro, despego, la rodilla hacia el suelo, músculos relajados. Juega un poco ahí, y observa la articulación de la cadera, relajando los músculos. Muy bien, relaja, relaja la cadera, relaja la cadera, glúteos, inserciones de los cuádriceps, adductores, adductores, relaja ahí, y suelta, cambio de pierna. Me cuelgo de la otra pierna, ponle peso, y a un lado, y al otro, despega las inserciones en la cadera, relajando la rodilla, respira profundo. Te tomas dedo gordo, abro, estiro, despego hacia un lado, ponle peso, y la cabeza va en sentido contrario. Larga el torso, vuelvo al eje, y me cuelgo de la pierna. Flexionas, bien flexionar la rodilla, rotación externa, y el pie va hacia la ingle, lo sostienes como si estuviera atado, rodilla al suelo, y relaja la cadera ahí. Activa los músculos hacia abajo, abriendo espacios, observa la columna, observa la respiración. Relaja la cadera más. Deja que la energía circule. Y flexiona la cama de abajo, y deja el pie ahí, ¿eh? Y abre, respira, despega, abre, respira, despega. Deja que circule. Respira profundo en toda la columna. Muy bien, y desarmo. Muy bien, vamos a hacer pie con pie, cuélgate de los pies. Pie con pie, te cuelgas de los pies, alarga la columna, la cabeza en el suelo. Ponle peso. Pie con pie, y bajamos pie con pie, cerca de la cadera, y rodillas hacia afuera. Descansa un instante ahí. Relaja, 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 relaja. Mula banda activa, y gana banda. Y relaja el sacro, los coxales, dar espacio a las lumbares. Y cierro las piernas entre sí. Y una pierna cruza, y palmas a suelo en cruz, lejos, en dirección opuesta. La cabeza gira. Y cambio a otro lado, giro la cabeza en el sentido contrario. Trata de relajarte con el peso. Y cambio a otro lado, cruzo. Despega. Abre. Y cambio a otro lado, cruzo. La cabeza en el sentido contrario, despega. Vuelvo al eje, y me tomo los pies juntos, cerca de la cadera. Me tomo la cabeza por detrás, desbloqueamos en círculo. Alarga el cuello, las cervicales, andíbulas. Y cambio a ese sentido contrario. Y cambio a otro lado, cruzo. Y me tomo la cabeza. abro hacia la cabeza estira, estira las orbitales miro su lado despega y cambio el otro lado despega y abro espacios estira y cruzo el otro lado despega músculos del cuello y observa como otras partes del cuerpo también se relajan más al exhalar sueltas tensiones me quedo en el eje deja la cabeza en el suelo lentamente y hacemos unos círculos desbloqueando las sienes y te quedas ahí presionando en el centro de la sien le decimos al cuerpo que esté tranquilo que todo está bien todo es perfecto y te permites este espacio de total relajación y reencuentro con tu energía más interna y suelta todo el cuerpo suelta suelta y suelta los brazos descansa ahí deja que la energía del universo te sane te equilibre y te armonice te harás te harás la energía del universo bien Muy bien, cuando lo sientas, vamos a volver, nos vamos a sentar un momentito, mientras yo voy sacando unos ángeles para todos hoy, a ver qué nos dice el universo, qué bueno, limpieza y renovación, purificación de nosotros mismos, alegría y renacimiento, y ternura y protección de los ángeles, muy bien, el yoga nos permite esta limpieza, esta renovación interior, cuando vamos trabajando con nosotros mismos, vamos soltando esas toxinas físicas también, emocionales y mentales, que nos impiden seguir, recordamos que un pensamiento negativo genera muchas horas, incluso más de seis emociones negativas, y las emociones negativas pueden llegar a ser muy tóxicas, y entonces tenemos que evitarlas. Alegría y renacimiento, la alegría es la emoción que nos conduce a la salud, que nos mantiene con optimismo, con esperanza, y es como la clave, si estamos sin alegría es que algo de nuestra química no está bien, y a veces es fundamental hacer un trabajo para lograr la alegría y que sea el estado natural del cuerpo, hay que hacer un trabajo personal, y es lo que estamos haciendo en yoga, en yoga todos los días estamos generando esa química positiva de la alegría, y del bienestar, y ternura y protección de los ángeles, esto quiere decir que la energía del universo, los ángeles son como la representación de la energía del universo, y aunque pongamos que sea un mito, aunque existen para mí, las fuerzas positivas, cuando uno con la imaginación lo cree o lo crea, esto funciona, se manifiesta, entonces a lo mejor es nuestra mente que con nuestra intención mental genera esas cosas positivas, pero si nos enfocamos en lo positivo, nos va a suceder esto positivo, si nos enfocamos en lo negativo, no, o si no creemos, entre comillas, cerramos la puerta a las posibilidades de que sí exista, entonces uno tiene que estar abierto mentalmente, creer en lo que el corazón le va diciendo, esto lo siento que es así, voy a comprobarlo, y hacer una pregunta, y muchas veces cuando uno hace una pregunta el universo te responde, y por alguna señal, entre comillas, sincronicidades, y las sincronicidades pueden ser muy precisas, uno hace una pregunta y viene una respuesta, y justo era eso, y no era 50.000 millones de cosas más, eso es sincronicidad, y la sincronicidad puede ser una llamada de teléfono, encontrarte con una persona, encontrar algo que es una frase, que justo tiene que ver con lo que estás pensando, y no es por los algoritmos de Google, no es por eso, sino que uno va caminando y se encuentra con algo, que uno estaba ahí internamente, entonces eso es vibración, la vibración, si uno tiene una vibración positiva, y si tiene una pregunta, uno está vibrando con esa pregunta, y el universo te responde, pero esto es una experiencia muy personal, pero si nos negamos a creer, entre comillas, nos estamos cerrando, entonces es muy importante esta apertura. Y bueno, para esta apertura, vamos a hacer una pregunta al universo, para una apertura de nuestra mente, traje las cartas del tarot, que allá también las traje, entonces es una sorpresa, a ver, vamos a ver cómo, voy a hacer una pregunta, ¿cómo abrimos nuestra mente a las maravillosas posibilidades del universo? A ver qué nos dice. Nuestra carta de hoy, ¡ah! me encanta. Miren la carta que nos salió hoy, ayer nos salió el mago, ¿se acuerdan? Bueno, el mago es una carta, una carta muy especial, porque es la carta que simboliza el viaje del ser espiritual, los 78 cartas están simbolizadas por el viajero, que es el mago, el mago utiliza todo esto para su transformación. Y hoy nos salió la corona del mago, la corona del mago es la carta de la estrella, que significa que uno tiene que seguir con la esperanza, con la esperanza, que puede ser un viaje, que puede ser el arte, que puede ser la creatividad, la fantasía, la ilusión, lo que hablábamos de la alegría, corresponde, ¿no? Tiene, ¿cómo se dice? Correspondencia, corresponde, lo que estábamos hablando, con la estrella, se llama la estrella del mago. Entonces, bueno, recuperar las esperanzas, para todo esto, la ilusión, la creatividad, y la imaginación creativa, aplicada a nuestra vida. Y para despedirnos por hoy, vamos a cantar el mantra Yan, y el mantra Om, inhala bien profundo, y el mantra Yan. Lleva la tensión mental al entrecejo, inhala bien profundo, y muchas gracias, gracias por estar, por haber venido, por seguirnos, y continuará. Voy a traer las cartas del tarono a seguir, me gusta, ¿a ustedes te gusta? ¿Te gusta Josefina? Sí, ¿te encanta? Linda. Miguel, ¿te gustaron? Va correspondiendo, ¿eh? ¿Marda, ¿te gustó? Qué bien. Hasta luego.